Yo creí serrana cortarme las penas cuando ante los aires de una copla mía Pusiste en pilo mis canes morenas con una palabra que no conocía Solo de pensarlo me da escalofrío que ciega que fui que cuando tus ojos mirando a los míos me dijiste así Ay, dame limonada, amores, dolores dame las porcarías y pon en crunas flores, dolores que Dios te lo pagará Ay, no me niegues ni serrana ni el agüita de bebé Ay, me empiezas a maritana de lo amargo de mi ser Ay, no te da pena que llores, dolores no te da pena de mí Ay, dame limonada, amores dámela tú, mi dolor porque me voy a morir Yo no necesito tus grandes caudales Ni quiero que cumplas aquel juramento Me basta y me sobra que llores canales Comió de pena y de remordimiento Pero lo que nunca jamás en la vida podrás tú saber Es que hasta el momento que esté en la agonía dame de querer Ay, dame limonada, amores, dolores dame las porcarías y pon en crunas flores, dolores que Dios te lo pagará Ay, no me niegues ni serrana ni el agüita de bebé Ay, te empiezas a maritar de lo amargo de mi ser Ay, no te da pena que llores, dolores no te da pena de mí Ay, dame limonada, amores dámela tú, mi dolor porque me voy a morir Ay, dame limonada, amores dámela tú, mi dolor porque me voy a morir Ay, dame limonada, amores dámela tú, mi dolor porque me voy a morir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!